¿Qué es lo que se ha hecho en la región? Este hecho va concatenado a otros más que se realizaron. Aquí lo importante es conocer qué es lo que originó y qué es lo que motivó y quiénes accionaron para quitarle la vida a Cuauhtémoc Salgado Arroyo, que es hijo de Cuauhtémoc Salgado. Yo he hablado con él y vamos a hacer todo lo que nos corresponda nosotros, independientemente del trabajo que corresponde a la Fiscalía, realizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!